Quizá la mejor introducción a la obra de Henry Hathaway sea la entrevista de 1983 que con el título Stern Taskmaster, capataz severo, Ronald L. Davies recoge en su libro de 2005 Just Making Movies, Company Directors on the Studio System. Haciendo películas. ¿Qué estáis haciendo? Películas. Simplemente haciendo películas. Hacer películas sin más. Directores de compañía en el sistema de cine de estudio. El cine de los grandes estudios. En ella Hathaway recuerda la diferencia entre Joseph von Sternberg que siempre se planteaba cómo algo podía parecer tal cosa y Victor Fleming que decía Si es un zapato, entonces dame un zapato. Hathaway siguió más bien a Fleming ya que como él prefirió, ya que al igual que Fleming prefirió rodar en espacios reales y muy específicamente en exteriores, en lo que fue un pionero. Suya es la primera película en color rodada en localizaciones reales y exteriores The Trail of the Lonesome Pine de 1936 El camino del pino solitario. Así que lo primero que pidió para The Lives of a Bengal Dancer de 1935 Las vidas de un lancero bengalí fue no un zapato sino un elefante lo que no se contradice con su exigencia de simplificar los escenarios, el guión, la actuación, todo para que no haya distracciones de más y el centro sean los seres humanos. Con todo a veces tuvo que enfrentarse a no poder controlarlo todo. Sobre Mae West en Go West Young Man de 1936 dice Bueno, ella era el director la estrella el camarógrafo el diseñador el director artístico todo en sus películas de no tener las tetas tan grandes habría pensado que era un hombre y cuenta también como obligó a eliminar como Mae West obligó a eliminar una escena en la que un perro movía el culo al mismo ritmo que ella y a que Xavier Cugat se pusiese peluquín porque son sus palabras ella no iba a trabajar en una película con un calvo hay que decir que en How the West Was Won de 1962 la conquista del oeste como se ganó el oeste George Pepper improvisó en el segmento de John Ford una imitación de James Stewart su padre en la película y John Ford no estaba seguro de que eso le gustase pero la verdad es que funciona muy bien para mantener el hilo de una saga tan larga así que a veces los actores tienen buenas ideas que van más allá de la calvofobia a pesar de que afirma que su manera de trabajar con los actores es decirles siempre la verdad y no tratarlos como a niños muchos actores se comportan como tales frente a las virtudes de Jane Tierney censa la insistencia de Orson Welles en hacer las cosas de todas las maneras menos como se le indican para quedar siempre por encima aunque él logró que lo hiciera de la manera en que se le pedía después de hablar de cómo todo el mundo quiso alterar la historia que quería contar en la sorprendente Legend of the Lost de 1957 Hathaway explica de cabo a rabo cómo hizo cómo se ganó el oeste la película que creo que mejor puede representar su filmografía sin que para ello sea inconveniente la colaboración de otros directores en segmentos claramente acotados dice Hathaway todo el mundo trabajó por la mitad de salario en cómo se ganó el oeste porque la iglesia católica iba a recibir una parte de los beneficios Siegel estaba teniendo problemas con la historia y me llamó a la metro y dijo mira a ver lo que puedes hacer con esto terminé dirigiendo el primer segmento de la película y escribí el guión del segundo segmento entonces hice el segundo el tercer segmento era la guerra y eso lo dirigió John Ford George Marshall dirigió la parte sobre el ejército en la que estaba Richard Widmark y yo hice el último segmento tuvimos más que un condenado problema tenían a un idiota como productor y Sol Siegel estaba borracho la mayor parte del tiempo gastamos mucho dinero en la película y casi deciden no hacer la última parte tuvimos una reunión y dije no podéis dejarlo así tenéis que enseñar cómo se ganó el oeste el oeste se ganó cuando se impuso la ley no se puede explicar mejor no se puede explicar mejor igualmente la civilización y la educación frente a la violencia y la venganza inmediata son el tema de Nevada Smith de 1966 hay bastante de autobiográfico en ese personaje como intuimos por lo que sigue en la misma entrevista mi primera mujer dice fue una chica judía y una intelectual hablaba tres o cuatro idiomas y sabía de música llevábamos casados durante ocho o nueve años cuando un día vino y me dijo vas a dejar de trabajar e ir a la escuela y conseguirte una educación o te voy a dejar en aquel tiempo yo era director asistente fui a Paul Byrne el productor ejecutivo que se casó con Jan Harlow de esto habla muchas veces en sus entrevistas y le mostré el interior de mi corazón Paul dijo Henry creo que la manera que tienes para conseguirte la mejor educación es leer dos horas cada día así lo hice leí dos horas cada día durante diez años pero mi mujer se divorció de mí igualmente muchos críticos han dicho que Henry Hathaway es un artesano pero no un artista que no tiene estilo propio que no es un autor sino que simplemente sabe hacer las cosas bien con estos críticos a los que hacer las cosas bien les parece poca cosa al igual que con su mujer no queda nada claro lo que quieren y me sorprende enormemente que no sean capaces de ver estilo en la manera en la que el más que sospechoso posadero lleva al ingenuo cliente a escuchar el rumor de una fiera en un pasaje que nos recuerda la obra capital de nuestra picaresca el lazarillo generó de caminos y trasiegos que Hathaway sabe transformar en épica moral otra entrevista interesante para conocer a Hathaway es la que concedió a Scott Eymann para Take One en 1974 el entrevistador resume así su vamos no sé si es no sé si es un apellido céltico Eymann o germánico Eymann el entrevistador resume así su estilo para Hathaway no puede haber éxito sin tenacidad y buen humor ni fracaso sin fragilidad y autocompasión también recoge la opinión de John Wayne que viene a decir lo mismo con otras palabras Henry Hathaway es un buen creador instintivo nunca se lleva el reconocimiento como creador que creo que se le debe incluso aunque hay una leyenda construida en torno a este hombre nunca lo he visto gritar te trata con gentileza como actor Cristo te pone ramas verdes por donde pasas para que no te hagas daño en los pies pero si eras descuidado o las cosas no te importan que Dios te ayude entonces puedes ser un hijo de perra trata un error pequeño como si fuera uno grande es un martillo de errores nuevamente en esta entrevista Hathaway repasa con entera sinceridad su carrera lo que es curioso es que siempre se presente como un americano sin estudios y calle que es marqués por dos costados su abuelo paterno fue un marqués belga que se autocastigó exiliándose en San Francisco cuando falló en la empresa de conseguir las Islas Sandwich para Leopoldo I uno de los nombres de pila de Henry Hathaway era Leopold francés y su madre era una marquesa húngara más que conocida y más bien aunque más que conocida por marquesa pero más conocida por actriz que por marquesa por su nombre artístico Jan Hathaway queda claro que para él la única nobleza era la del trabajo hay algo en esta segunda entrevista que matiza la oposición entre trampantojo y realismo representada por Joseph von Sternberg y Victor Fleming Hathaway no estaba tan lejos de von Sternberg si lo comparamos como hace el entrevistador con Raúl Walsh y el propio Hathaway es como siempre muy transparente cuando al tiempo que alaba a Robert Altman David Lyon François Latrouifaut y Peter Bogdanovich dice esto de otro autor de otro autor moderno por el que bueno no se le pregunta pero sí que se le pregunta por el nuevo cine dice esto de Bernardo Bertolucci pienso que el último tango es pornográfico pero tiene algún trabajo de cámara bello y alguna semejanza con un argumento razonable que el sexo sin compromiso fracasa pero dijimos lo mismo casi 50 años antes en The Way of All Flesh cuando Jannings deja a su mujer por Phyllis Heber y von Sternberg no tuvo que mostrar a Jannings follándose a todo el mundo para que captáramos la idea de